1, 2, 3, 4 Cómo vivir la vida y yo no sé Llegué a veces, así es como uno empieza Yo sigo rapeando, armando todo rompecabezas Cómo piensas, la manera densa Yo sigo rapeando, por favor no quiero ofensa Uy, ey, tranquilo en el clavo, mira como voy improvisando Claro yo lo hago, no me apago, este flow muy bueno Mira hago, lo que quiero cuando puedo porque tengo Nunca tengo ese miedo, mira como Claro que ya lo resuelvo y dale, dale tiempo al tiempo Dale tiempo al tiempo, que yo sigo improvisando Y ya tengo mi tempo y dale, yo no sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Cómo viví la vida y 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 yo no sé Solo sigo rapeando Solo sigo yo tomando Solo sigo ya pasando Todo el tiempo ya quemando Y que tengo los versos cuando dicen Soy perverso, mira como claro Siempre claro, nunca retrocedo Cedo el puesto si no lo tengo Y a veces yo puedo Estoy aquí, estoy aquí Rapeando frente al mic Mientras que está en la guitarra Nick, mira como voy Improvisando, lo hago así Porque sabe que lo hago Pues me sale MC Vamos otra vez para el coro Mientras que yo sigo improvisando Claro, tiro con decoro Mira como lo hago Porque esto vale oro Mira, sabe que yo vengo No me callo como loro Sigo improvisando Mira como está filmando Mientras que esta cosa Sabe que ahorita voy tocando Y dale, dale Como es que vienen las instrumentales Sabe que yo rapeo con las vocales Y yo no sé 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!